Para el día de hoy, para la mañana, tenemos a Luis Carlos Bernal Rico como invitado especial. Luis Carlos es psicólogo, es nuestro capellán de la Universidad Nacional de Colombia y también actualmente hace estudios de doctorado en... ¿Me ayudas, Luis Carlos? En agroecología. Agroecología, muy bien, muchas gracias. Y el tema de hoy es lo que nos invita a algo muy interesante y que es muy dado a la situación que estamos viviendo globalmente, redescubriendo la espiritualidad. Luis Carlos, mil gracias por aceptar la invitación de la Facultad de Medicina, del programa Salud Unal Contigo y pues en este momento el micrófono es suyo para toda la audiencia. Muchísimas gracias, John Jairo. Muchísimas gracias a todos los que participan de este espacio maravilloso. Salud Unal Contigo. La idea de este momento es poder tener un espacio que nos enriquezca desde la espiritualidad, entendiendo esta en un sentido amplio, que pasamos a ver más vivencialmente que conceptual o teórico. Quiero empezar la presentación, discúlpenme, creo que no logro compartir la pantalla. Me escuchan, quiero compartir la presentación y no lo estoy logrando. Perfectamente, te estamos escuchando, Luis Carlos. Muchas gracias, he logrado ya superar mi dificultad. Ahí la estamos viendo, Luis Carlos, muchas gracias. Entonces, decía, vamos a hablar de espiritualidad, redescubriendo la espiritualidad, entendiendo que cada uno de nosotros tiene esa dimensión y que es distinto a la religiosidad, a la religión, aunque hay elementos que están relacionados. No vamos a centrarnos en una exposición conceptual de teología, vamos a hacer algo mucho más vivencial. Por esa razón, yo les invito ahora a mirar un videoclip de Etty Hilleson, una mujer muy interesante que nos va a ayudar con la exposición que encontramos en la Fundación Etty Hilleson, precisamente a valorar más nuestra propia espiritualidad, nuestro propio ser y nuestro sentido de vida. Entonces, les dejo con este videoclip. Hola, me llamo Esther Hilleson, aunque mis familiares y amigos me llaman Etty. Nací el 15 de enero de 1914 en Middelburg, Holanda, donde mi padre Luis impartía clases de lenguas clásicas. Es cierto que, a causa del trabajo de mi padre, mi madre Rebeca, de origen ruso, tuvo que hacer las maletas muchas veces y así Deventer se convirtió en el pueblo de mi verdadera infancia que compartí con mis hermanos Jap y Misha. Después de mi etapa escolar, marché a Amsterdam para iniciar mis estudios de Derecho. Me gradué a los 25 años y decidí, pues, seguir estudiando lenguas eslavas. Al año siguiente, las tropas alemanas invadieron los Países Bajos, por lo que se me impidió, por ser judía, presentarme a los exámenes. Siempre me consideré una mujer buscadora de la verdad, pero también debo reconocer que a inicios de 1941 me sentía vacía, profundamente vacía, a pesar de mi intensa vida amorosa y de mi ambición intelectual. De hecho, más de una vez pensé en suicidarme. Todo cambió ese 3 de febrero, cuando hacía pocos días habría cumplido mis 27 años. Un estudiante que vivía en mi casa y su novia me invitaron a una sesión de psicoquirología y esta sesión la dirigía Julius Speer, un hombre que perfectamente me doblaba la edad. Lo curioso fue que, en pocas semanas, él pudo poner orden en mi casa y en ese caos interior que yo llevaba. Me propuso algunos ejercicios físicos, me propuso momentos de silencio y, sobre todo, el hábito de escribir, de narrarme, de llevar mi diario íntimo. Fue Julius quien me enseñó a escucharme a mí misma y allí, enterrado, muy enterrado, hallé a Dios. Paulatinamente, mi armadura de mujer racionalista y atea se iba deshaciendo hasta ese momento en que yo comencé a pronunciar la palabra Dios. De hecho, cierto día, me descubrí arrodillada ante una presencia con quien, de manera muy natural, fui estableciendo un diálogo que con el tiempo llegó a ser ininterrumpido. Pero las tropas alemanas avanzaban y cada vez era más claro de todo. Bien, estoy tratando de compartir mi pantalla con ustedes para dar continuidad con esta experiencia. Brevemente, T. Gilson vive el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es una abogada de origen judío, de nacionalidad holandesa y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en lo que sería el mayor sinsentido aparentemente de la vida, encuentra desde el servicio un sentido para su vida a través de ayudar a sus hermanos, a través de poder, va a decir ella, desenterrar a Dios, Dios en el que ella no creía, a quien no conocía, y luego de un encuentro con un experto en psicoquiromancia, ella, por una parte, va organizando su vida y después hace todo un ejercicio de crecimiento espiritual. Quiero dar continuidad con las diapositivas, pero discúlpenme compartirles que no estoy logrando compartir mi pantalla. Entonces, si quiere yo se la comparto. Muchas gracias, sí, por favor, Esteban, compartirme con la presentación. Entonces, Eti, la podemos decir como una mujer buscadora de la verdad, dentro de lo que ella afirma es, me sentía vacía, profundamente vacía, a pesar de mi intensa vida amorosa y de mi ambición intelectual, al punto de pensar en suicidarme. Ella no encontraba un sentido para vivir. Sin embargo, aprendió a escucharse a sí misma y es allí donde halló a Dios que estaba enterrado, muy enterrado en su vida. De manera muy natural, afirma Eti, fue estableciendo un diálogo ininterrumpido con una presencia, así llama ella a Dios en un momento dado de su vida. más que hacer muchas cosas en medio del contexto de la guerra, escuchaba durante mucho tiempo, ofrecía alguna orientación para que vivieran el sufrimiento con dignidad dado toda la persecución que se dio para los judíos en Europa. Intentó también desenterrar a Dios de sus corazones acompañando su vulnerabilidad. Y dentro de las intuiciones que tiene Eti fue el querer dejar sus escritos para que si fuera posible los publicaran. También Eti quiere ser bálsamo para las heridas del mundo y partirse como un pan para los hambrientos. Es preciso mencionar que Eti no es de confesión cristiana, es una mujer como digo pues que vive sus estudios su época hasta los quizá 26, 27 años desde el ateísmo pero después tiene ese encuentro profundo con él y llega incluso entonces a orar con la biblia pues desde el contexto del judaísmo y afirma por ejemplo en medio de esa situación del dolor de la guerra el señor es mi baluarte ya ya para el momento final de su existencia en en esta tierra cuando fue llevada a Auschwitz para entregar su vida escribe descubrí que decidí ayudar a Dios a que su amor no se extinguiera en mí ni en los demás fue la mejor decisión de mi vida es lo que ella encuentra en esa experiencia de ir calmando el dolor de sus hermanos y de ayudarles a descubrir un sentido de vida afirma también el amor de millones de personas anónimas son un nítido testimonio de que la vida es bella a pesar de todo y tomo de la página web de la fundación E.T. Hilleson lo que es la esencia de la fundación y que está pues muy en relación obviamente con la vida de E.T. también desde mi vulnerabilidad puedo ofrecer lo que soy y lo que tengo es una invitación para que en estas circunstancias en las que nos sentimos tan frágiles muchas veces como seres humanos pues tomemos conciencia de que está también nuestra capacidad de ofrecer lo que cada uno de nosotros es lo que cada uno de nosotros tiene que principalmente es la esencia de su persona de su propia vida también quiero invitarles esto ya a quienes quieran tomar un elemento un elemento de la Biblia no necesariamente porque sean de orientación cristiana o judía pero hay un texto bíblico que dice invita a vencer el mal a punta de bien que nosotros en estos momentos de dolor por lo que la humanidad está viviendo por lo que estamos viviendo pues también estamos invitados a vencer el mal a punta de bien con nuestras buenas acciones nuestras pequeñas acciones en contexto de nuestros ambientes en familia en medio del confinamiento para muchos pero también quienes están teniendo que enfrentarse en el día a día quizás situaciones de riesgo o de dolor por el servicio en ambientes hospitalarios y otros servicios pues fuera de la casa o quienes en sus actividades académicas pues tenemos que seguir con la lucha entendiendo el valor de cada día y de cada momento y de poder dar lo mejor de nosotros mismos para quienes confesamos una fe en Dios hay otro texto de la escritura Romanos 828 afirma San Pablo en Romanos 828 afirma para los que creen en Dios todo les sirve para su bien entonces aunque estos momentos parezcan difíciles también es posible sacar vida del dolor y sentido de vida del dolor bien esta vida de Eti Gilson como he dicho es un ejemplo no cristiano en medio de una situación límite quiero invitarlos a pensar también en el legado de un autor del contexto cristiano San Ignacio de Loyola quien nos dejó un método para orar los ejercicios espirituales ignacianos San Ignacio tiene también un proceso de cambio de transformación en su vida y está en una búsqueda y en esa búsqueda va descubriendo en los ejercicios un método para ello apoyado en Ignacio el doctor en Teología Juan Francisco Rodríguez Cortés ha propuesto por estos días aprovechar las actuales circunstancias que nos ponen a prueba en todo sentido para recorrer los caminos de la interioridad y hacer de la cuarentena un tiempo fecundo él ha titulado un escrito breve por medio del cual invita a quienes quieran hacer ejercicios espirituales virtualmente en las circunstancias de confinamiento en las que estamos llamado la pandemia una época para la interioridad en sus pantallas pues ven el link que después igual les invito si quieren a leer esas enriquecedoras páginas y quiero hablar de otra mujer también Santa Laura Montoya Opeg Laura ya no está en el contexto de Europa como Eti o como Ignacio Laura es una mujer muy nuestra colombiana de provincia antioqueña que se siente llamada a ayudar a dar esperanza y a dignificar la vida de los indígenas quiere llevarles a Dios de una forma muy respetuosa de su cultura quiere llevarles dignidad de vida en medio de situaciones que vivían en condiciones infrahumanas muchas veces con problemas de salud de alimentación y Laura teniendo inconvenientes o dificultades físicos Laura era mujer que sufría de una enfermedad que llaman o llamaban no soy experta en medicina gigantismo corporalmente era muy pesada le costaba mucho pues el desplazarse y en la época pues se desplazaba en caballos pero tenían que buscar un caballo fuerte y sus movimientos lo describe ella en su autobiografía no eran fáciles y a pesar de eso Laura va a los terrenos que podríamos considerar más inóspitos en la geografía nacional pasa montañas pasa páramos en medio de esas circunstancias dentro de sus anécdotas pues su cama digamos que no solamente es el suelo o el monte hay una mañana en la que Laura despierta en su lecho y encuentra que su lecho ha sido una una serpiente y sin embargo hay como hay un pacto por su amor a la humanidad un pacto con Dios para poder seguir haciendo su servicio lo que podemos encontrar en la autobiografía de Laura es un sentido de la vida la presencia de Dios y el servicio y también les invito a que podamos acercarnos a su autobiografía en pantalla pues se encuentran algunos links donde es posible acceder a a su autobiografía es es una obra de literatura deliciosa que nos va a hacer muchísimo bien yo considero la vida de los maestros espirituales como torrentes de gracia así como cuando nosotros nos ubicamos debajo de un torrente de una cascada por ejemplo pues vamos a no ser que seamos impermeable vamos a salir empapados mojados muy frescos pues si nosotros nos acercamos a un torrente de espiritualidad también vamos a salir empapados de sentido de vida quiero compartirles unas reflexiones sobre el COVID-19 y Dios entendiendo que el COVID-19 no es un castigo de Dios al menos no del Padre de Jesucristo no del Dios del amor del Dios que profesamos los cristianos católicos y no católicos y de todos los que independientemente de la religión que profesemos hemos tenido un encuentro con como le llama a Eti en un momento determinado esa presencia con quien tiene un diálogo ininterrumpido no hablamos de castigo es una experiencia lo que estamos viviendo y en ese en esa reflexión les invito a hacer uso de algunos medios para nutrir la espiritualidad tener unos momentos de silencio pueden ser por ejemplo los ejercicios espirituales ignacianos también los ejercicios físicos y este espacio que la facultad de medicina ha creado pues también nos ayuda en algunas de las charlas a hacer un mejor uso de nuestro cuerpo es importante reconocer que somos una unidad desafortunadamente muchas veces hemos contrapuesto cuerpo y espíritu pero somos una unidad fruto de la creación de un solo ser a quien yo llamo Dios que es un padre de amor también nos puede ayudar el arte por ejemplo la música la pintura y por qué no la agricultura alguien dirá en la ciudad en el confinamiento bueno acá en nuestra ciudad hay experiencias donde se ha sembrado vida se ha sembrado comida se han mejorado relaciones a través de las materas hay una experiencia en el suroriente de Bogotá casitas bíblicas la corporación casitas bíblicas pueden buscar en internet también y encuentran allí material enriquecedor y este contacto con la tierra y con las plantas y podría ser además una forma de de poder ir buscando alternativas para un alimento más sano quizá en lo que se compre en esos días con la responsabilidad que se compre pero si llegan verduras poder poner algunas semillas a germinar puede ser una experiencia interesante escribir narrarse llevar un diario íntimo y esto no pues no no lo saco de mi propio haber sino que es lo que hizo Eti precisamente es seguir narrando su vida hacer uso de medios virtuales de espiritualidad por ejemplo el centro ignaciano de reflexión y ejercicios el CIRE ofrece espacios virtuales de espiritualidad en en pantalla pues pueden ver la página web del CIRE donde pueden encontrar también algunos recursos que les ayuden bien muchas gracias por su escucha por su participación desde la capellanía de la universidad nacional también les invito a que nos escriban a nuestro correo capellanía guión bajo voc arroba unal punto edu punto ceo allí como digo pues encuentran información sobre escucha sobre acompañamiento espiritual voluntariado actividades de espiritualidad grupo scout para miembros de la universidad nacional de colombia pues carlos muchas gracias por tus palabras por tu acompañamiento en estas horas de la mañana y hoy pues para los católicos el inicio de la semana mayor con el domingo de ramos por favor a todos los participantes tenemos en este momento hacer sus preguntas la pueden hacer por el chat mientras las personas van enviando sus sesiones colaboraciones en el tema si quiero hacerte una pregunta Luis Carlos bueno llevamos varias semanas de confinamiento con pues una podríamos llamarlo así un momento en donde se fracturan muchas situaciones personales familiares políticas económicas y demás pero para las familias colombianas o quienes estamos escuchando cual sería como las recomendaciones más importantes desde la espiritualidad bueno desde la espiritualidad es poder tomar conciencia de el valor de cada uno y el valor del otro reconocer en el otro un ser que es creado por Dios es amado por Dios y es frágil es limitado como también yo lo soy si hay algo que el COVID-19 nos enseña es nuestra fragilidad nuestra limitación y tomar conciencia de mi propia limitación debe también ayudarme a tomar conciencia de la limitación del otro al estar en estas circunstancias de confinamiento pues muchas veces surgen dificultades con el otro con los otros con los que convivo tomar conciencia de que el otro es tan frágil como yo tomar conciencia de que soy tan frágil como el otro y a partir de allí poder pensar en qué medida puedo agradar al otro prestándole un servicio sencillo y si soy creyente en qué medida puedo agradarle a Dios descubriendo que el otro y yo somos sus criaturas y sus criaturas frágiles básicamente eso muy bien Luis Carlos bueno por aquí ya nos hacen una pregunta la hace Julio César Ruiz Muñoz buenos días acerca de la espiritualidad qué corrientes filosóficas o cómo la filosofía trata el tema bien respecto de la filosofía la invitación es a poder mirar también distintos autores en este momento estoy tratando de recordar el nombre de otra mujer judía Teresa cuando ella hace un proceso de espiritualidad siendo judía después tiene un conocimiento del cristianismo y en el cristianismo se hace religiosa y adopta el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein es ella como filósofa desde Edith Stein es posible dar respuesta a esta interesante pregunta pero básicamente la invitación que hago y agradezco la pregunta es a poder buscar información sobre ella Edith Stein me parece que da muchas luces para esta pregunta junto con que la filosofía está en búsqueda de la verdad y el ser humano y es algo que vive Etty Etty Hilleson pues en esa búsqueda de la verdad va a encontrar esa presencia va a encontrar ese ser que le va a dar sentido a su vida y que va a llenar el vacío que tenía muy bien muchas gracias entonces aquí una recomendación de una referencia para buscar a esta persona bueno Mili Bolívar nos hace una pregunta muy interesante padre Luis Carlos ¿cómo acompañar la enfermedad y la muerte de familiares y seres queridos sin desesperarse ante la escasez de recursos preventivos? ¿cómo explicar a los niños y a los jóvenes la situación actual sin afectar su emocionalidad? bueno gracias por la pregunta estamos en unas circunstancias en las que realmente muchas veces podemos no tener respuestas al menos desde nuestras categorías racionales yo mismo ser humano frágil como mis hermanos pues me hago estas preguntas y solamente encuentro en mi caso desde la fe la fortaleza para darme valor para darle valor a las personas con las que tengo contacto telefónico por chat y es precisamente el apoyarme en Dios reconocerme frágil y reconocer que Él es mi fuerza y que hay un sentido para vivir y que los problemas de la vida son retos también y cuando hay un reto uno se siente motivado a poder superarlo hago un paréntesis en pantalla estamos viendo unos pensamientos de Eddie Hilleson mientras vamos teniendo este diálogo los niños esta otra parte de la pregunta los niños son muy inteligentes y ellos son capaces de entender lo importante es explicarles con amor darles mucho amor y desde ese amor pues mostrarles que así como ellos son pequeños y frágiles en comparación a la sabiduría de su mamá o de su papá por ejemplo o de su profesor y a su tamaño pues todos los seres humanos somos frágiles pero que desde nuestra fragilidad desde nuestra fragilidad tenemos muchas capacidades como ellos terminan siendo la alegría muchas veces para sus padres y como los adultos también terminamos siendo pequeños pero también hacemos cosas grandes y entonces desde ahí pues motivarlos a seguir dando lo mejor y agradecerles por esa presencia en casa por esa alegría por esa creatividad en estos días en que muchos padres de familia tienen la oportunidad de poder acompañarlos en sus tareas de poder jugar un poco de poder dialogar pues dejarse enriquecer también dejarse enseñar de los niños y en ese diálogo con ellos ir construyendo juntos bueno muchas gracias Luis Carlos tenemos otra pregunta de Beatriz cuando hablas del ser humano como unidad como consideras que la salud debe abordar al ser humano hay muchas enfermedades que tienen un componente espiritual y emocional ¿está de acuerdo con esto? por ejemplo enfermedades psiquiátricas y psicosomáticas estoy de acuerdo en que hay enfermedades bueno soy psicólogo también pues en mi pregrado y pues sin lugar a duda están ahí existen es más se habla de que estadísticamente normalmente el 50% de las personas que acudimos al médico nuestras enfermedades tienen componentes emocionales psicológicos y ahí se expresa esa unidad una situación emocional un trastorno una enfermedad de salud mental no se da en el aire se da en un ser humano real y pues allí está su emocionalidad expresada por ejemplo en una descompensación de química cerebral entonces todo esto expresa precisamente esa unidad muy bien aquí tenemos otra inquietud de Mili Bolívar ¿cómo podemos ayudar a religiosos y sacerdotes que como humanos se han contagiado del pánico y del miedo a morir? bueno yo creo que lo primero es entender que esas religiosas y esos sacerdotes son seres humanos totalmente frágiles como quienes no son sacerdotes o religiosas o religiosos poder ver al otro como lo que es un ser humano y a partir de allí de que el otro se sienta acogido amado como ser humano pues es posible irle ayudando a reencontrar a redescubrir la espiritualidad a redescubrir un sentido de vida cuando hablo de entender que el otro es un ser humano frágil me refiero a no hacer juicios pero un sacerdote y tiene miedo a morir pero una religiosa no hagamos juicios nuestra fragilidad es muy grande y lo que necesitamos en este momento es apoyarnos unos a otros y es reconocer y en lazo retomo lo que hablaba un poco hace un momento de la unidad del ser humano es también la unidad de todo con todo todo está relacionado quizá lo lo repita más adelante si el tiempo nos da pero los microorganismos los virus son hermanos nuestros estamos somos fruto de la creación somos criaturas miremos la unidad que tenemos y solamente el amor es capaz de ir ayudando a superar esas situaciones de temor y de miedo sin hacer juicios con mucho amor podemos ir ayudando también desde nuestra oración en silencio a que el otro pueda reencontrarse con el Señor pueda reencontrarse con Dios de forma tal que como dice San Pablo en la vida y en la muerte somos del Señor entonces finalmente y si muero bueno pues si muero sigo viviendo es al menos el sentido de la espiritualidad pues también eso nos puede animar pero poco a poco sobre todo el amor la paciencia la acogida bueno gracias padre aquí tenemos otra pregunta Olga Beatriz Guzmán refiere ¿cómo hablar de Dios con personas no creyentes? agradezco una bendición para nuestra comunidad universitaria y nuestros hogares antes de finalizar claro que sí Olga Beatriz Luis Carlos ¿cómo hablar de Dios a personas no creyentes? bueno yo quiero decir que agradezco mucho las preguntas y cada vez que escucho una me siento un poco abrumado porque digo señor yo soy muy pequeño y son preguntas muy profundas muy interesantes y pues o sea no tengo no soy el sabio y no tengo la respuesta definitiva pero en este momento pienso en un joven universitario que le hizo una pregunta quizás similar al Papa Francisco y fue por favor dígame ¿yo cómo hago para hablarle a un compañero de universidad al que aprecio mucho para hablarle de Dios? él es una persona maravillosa pero no cree en Dios y el Papa le responde lo último que tienes que hacer es hablar con esto el Papa le invita a dar testimonio de su vida a dar testimonio de su fe sin hablar de su fe sin hablar de Dios dejar que su vida misma hable de Dios que nosotros podamos acoger escuchar ayudar animar y orar no le hablemos a quien no quiere escuchar de Dios no le hablemos de Dios pero si somos creyentes hablemosle a Dios de esa persona pidamosle a Dios por esa persona gracias padre Luis Carlos hay una inquietud particular desde mi actividad mi oficio como maestro en el aula generalmente pues no toco el tema de forma tan fuerte precisamente por la libertad de credo sin embargo podemos ver que muchos jóvenes o las nuevas generaciones el tema de Dios es un tema que prácticamente ha tomado pues un sentido diferente o simplemente no está dentro de los corazones de nuestros nuevos jóvenes como nosotros podemos como profesores hacer esa conexión con estos grupos de jóvenes que actualmente pues están un poco más díscolos frente al tema bien yo creo que esa realidad que nos muestran varios jóvenes de no querer hablar o que se les hable de Dios debe llevar debe llevarnos a los adultos a los más grandes a preguntarnos de qué Dios les queremos hablar qué imagen de Dios estamos proyectando cuando ya estaba concluyendo la presentación yo hacía una reflexión sobre COVID y Dios porque respeto pues las distintas opiniones pero no comparto la opinión que algunos puedan tener de que el COVID es una es un castigo de Dios y muchas veces hemos transmitido una imagen de Dios castigador o muchas veces en nombre de Dios se ha hecho la guerra nuestros jóvenes están cansados de un Dios que es vengador un Dios que incorpora odio en su corazón y es capaz de desquitarse como Jesús de Nazaret yo tampoco creo en ese Dios entonces una oportunidad de ayudar a descubrir la espiritualidad es precisamente desde el compartir la vida desde la cercanía desde el ser sensible a la sensibilidad de los jóvenes estamos hablando de unos jóvenes que no creen en Dios y que desgastan su vida por ayudar a los más pobres que no creen en Dios pero que hacen un razonamiento juicioso del deterioro ambiental y se comprometen con el medio ambiente que trabajan en iniciativas de huertas de siembra de derechos de los niños de los más vulnerables entonces son jóvenes que teóricamente no creen en Dios pero están como diría de tejir es un ayudando a desenterrar a Dios de los corazones de los que más están sufriendo yo creo que al hacernos sensibles al vibrar con la vibración que tienen nuestros jóvenes podemos ir acercándonos ir despojándonos también de nuestras verdades de nuestras seguridades para buscar juntos y construir juntos muy bien Mili Bolívar nuevamente nos hace una pregunta te entiendo no somos poseedores de la verdad como totalidad pero tu opinión ayuda en mi construcción como ser humano como creyente y como profesional gracias muchas gracias Mili además no es una pregunta es más como la conclusión que posiblemente ella saca alrededor de todo el acompañamiento que nos has hecho con tus reflexiones Leonor nos pregunta relación entre espiritualidad y humanización de las acciones profesionales en la salud y la educación pero no hay sino interrogación me imagino pues que es un aporte que también pero pues me gustaría Luis Carlos que nos dieras tu percepción alrededor de esto bueno total total esa relación o sea si soy si me considero una persona espiritual si considero que tengo una sensibilidad espiritual si me considero creyente entonces yo agradezco el don que he recibido como profesional de la salud de poder estar prestando un servicio a otros reconozco en él la presencia de Dios y le sirvo a él con el mayor amor con el mayor cuidado teniendo también en estas circunstancias especialmente pues el mayor cuidado por mí mismo si mí mismo o mí misma si soy profesional de la salud para poder ayudar a otros para poder me cuido para cuidar a esa persona y poder seguir cuidando también a otras personas muy bien muy bien Luis Carlos aquí hay una pregunta pues muy cercana a las anteriores también de Emilio Bolívar ¿cómo puedo ayudar las manifestaciones de religiosidad popular al crecimiento en la fe? ¿crees tú que esta pandemia puede derivar de un crecimiento de evolución como humanos? yo creo que sí yo espero que sí y tengo tengo muchas expectativas me pregunto en qué medida pues nuestro planeta ha empezado a poder respirar con esta pausa que le estamos dando muchos hemos empezado a partir de reconocernos frágiles y no todopoderosos porque a veces el estar en el corre-corre de las actividades y nuestras seguridades nos hace sentir que lo podemos todo y lo podemos todo muchas veces en un sentido negativo de que también puedo pasar por encima del otro y yo creo que estas circunstancias nos ofrecen la oportunidad de pensarnos de rehacernos de alguna forma y nos ofrecen la oportunidad de pensar cómo puedo relacionarme con el medio ambiente de una forma diferente yo estoy viendo en la pantalla de mi computador que el tiempo se nos acaba entonces quiero aprovechar esa pregunta para invitarlos precisamente a hacer una pausa una pausa de oración el 11 de marzo de 2011 un terremoto de magnitud cercana a 9 causó un tsunami con olas de 14 metros y el agua inundó la central nuclear de Daichi en la prefectura de Fukushima en la costa noreste de Japón en esa ocasión circularon mensajes en redes sociales pidiendo oración por ese país seguramente que muchas personas nos unimos orando pidiendo amor bondad luz y considero que la oración fue escuchada ahora nos sentimos muy frágiles como humanidad nos miramos al espejo y descubrimos nuestro ser de criaturas limitadas muy limitadas ante una realidad muy pequeña microscópica unámonos en oración en un sentir común reconociéndonos pequeños frágiles hermanos de los virus de los microorganismos de la creación entera pidamos armonía que reconozcamos la unión de todo con todo como lo han hecho los pueblos originarios de América Latina como ya lo percibió Francisco de Asís y nos lo recuerda el Papa Francisco anhelemos paz unión no dominio no exterminio pidamos para todos y por todos en ocasiones ocurre que personas creyentes centremos la oración en Dios pidiendo protección para que él sea un escudo recordando nuestras buenas obras e incluso echándoselas en cara no pidamos así en forma egoísta con la actitud de que yo me libre o sea librado pidamos por la humanidad y las demás criaturas muchas de las cuales han sido violentadas múltiples veces con crueldad desencarnada con nuestros combustibles fósiles agroquímicos maquinaria y químicos para explotación minera hemos contaminado el agua el aire el suelo los alimentos pidamos para que como humanidad aprovechemos los acontecimientos presentes para reconciliarnos con todos y con todo les dejo esa intención esta inquietud para que la podamos claro claro que si aquí Nico como aparece su nombre refiere que si podemos nuevamente pasar la información de los sitios web sugeridos para visitar Nico ahora al final nos quedamos un minutito y yo creo que el padre nos puede colaborar con esa información y la última pregunta la hace Julio César Ruiz Muñoz ¿cuáles considera que pueden ser las causas para que los jóvenes no crean en Dios o no sean tan religiosos? y continúa diciendo que la institución de la iglesia predica pero no aplica y o la injusticia social que otras hace preguntas yo creo que lo último que nos dice Nico responde a su pregunta tan valiosa tan importante muchas veces la institución de la iglesia católica predica pero no aplica muchas veces se pone del lado del opresor y se ha puesto del lado del opresor y no del que sufre y allí cada uno de los más grandes y de pronto de los que decimos tener más fe y ser más religiosos podemos y yo les invito a que hagamos un examen de conciencia en qué medida mi fe me ha ayudado a ser mejor ser humano en qué medida mi fe se refleja en una transmisión de vida si no es así allí encuentro parte de la respuesta a la pregunta de Nico una religiosidad y una fe desencarnada fría ante el dolor del hermano egoísta centrado en mis intereses pues es una fe que predica a un Dios que no es el Dios de Jesucristo que no es el Dios con el que tuvo relación Etty Hilleson y esa es la razón para que muchos jóvenes no crean en Dios yo personalmente tampoco creo en ese Dios en ese Dios opresor y vuelvo y digo entonces tenemos lo que decía hace un rato tenemos jóvenes que dicen no creer en Dios pero que están ayudando a los más frágiles que hacen voluntariado que están trabajando por el medio ambiente y entonces no creen en Dios de palabra al menos no creen en el Dios opresor pero hacen presente a Dios en el servicio a sus hermanos yo quiero en los últimos segundos que me quedan invitarlos a ver mi foto de perfil para quienes somos de orientación cristiana católica entonces pues hoy es un domingo de ramos y allí por una invitación de la capellanía scout nacional de Colombia pues está una ramita que expresa pues ese sentido de la entrada de la acogida de Jesús en Jerusalén con con ramas que son pues fruto de la naturaleza de expresión de vida y está la pañoneta de mi grupo scout 55 bus universidad nacional y pues mostrar también como el escultismo dentro de sus pilares tiene dentro de su normatividad está el hacer una buena acción diaria y como cada vez que nosotros servimos prestamos un servicio un pequeño servicio pues estamos creciendo estamos descubriendo un sentido de vida entonces invitarlos a que hagamos también nuestro hagamos propio esa práctica de los scouts una acción una buena acción que buena acción puedo hacer hoy en mi casa con los que comparto muchísimas gracias gracias Luis Carlos y para finalizar la profesora Olga Beatriz hace un rato pues solicitó como petición el acto de fe para quienes somos creyentes por favor la bendición final para nuestra comunidad universitaria y para nuestros hogares la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre la Universidad Nacional sobre cada uno de sus miembros en todas sus sedes sobre cada uno de ustedes que participan de este espacio y él nos ayuda a crecer en el amor hecho vida expresado en el servicio Amén Amén muchas gracias gracias a todos los participantes por estar con nosotros en esta mañana en este inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos a Luis Carlos mil gracias por sus palabras sus reflexiones y acompañarnos también son espacios que necesariamente nos van a brindar un apoyo espiritual emocional para las funciones que cumplimos como profesores a los médicos y a todos los profesionales de la salud que están atendiendo actualmente pues la infección pues darles todo nuestro apoyo también y claro está la capellanía pues abierta para la comunidad universitaria muchas gracias a todos Luis Carlos mil gracias 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 Adriana y todos quienes pues han estado participando de este espacio y bueno por favor cerrar sus cámaras para cerrar la grabación a Nico pues padre acuérdese la información web para Nico que está muy interesado en esos links me pregunto dale diapositiva dale diapositiva o si tenemos un correo ahí yo le y le escribimos si quiere le escribe su correo ahí en el chat y Nico se comunica con usted además creo que es más rápido sí y además creo que la presentación queda grabada entonces es posible también después pero ya estoy escribiendo mi correo perfecto maravilloso bueno feliz domingo feliz cierre de semana bueno arranque de semana y feliz semana santa para todos muchas gracias padre Luis Carlos por estar con nosotros gracias gracias a todos bendiciones gracias